Advierten lluvias en 20 estados de México el día de hoy, 17 de mayo, Conagua. Lluvias fuertes, chubascos y lluvias aisladas se esperan el día de hoy, 17 de mayo en al menos 20 estados de México de acuerdo al pronóstico del clima de la Conagua. Según el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, en Chiapas se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes debido a una zona de inestabilidad con 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico. En los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes. Para los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerreros se esperan intervalos de chubascos. Cabe destacar que en las costas al sur de Guerrero también se encuentra una zona de inestabilidad atmosférica con probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días. Mientras que en Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche y Quintana Roo se esperan lluvias aisladas.